Mira Pero eso es un video Sí, pero sales tú y vas controlando la distancia lo aguantas bien y ya está Hola Mónica ¿Cómo se llama esta calle? Estrada ¿Eres feliz aunque sea momentáneamente? Claro que sí ¿Y el biombo dónde va? ¿El biombo en qué ecuación entra? Allí se queda el biombo ¿Y la aguja del Juego de Tronos? No sé, a ella sí que me va, yo me pierdo Todavía queda que eso se ponga naranja, ¿no? Pues no sé, a ella me pilla también Pero en realidad estamos yendo en dirección al puerto Ahora vamos a volver a la acción y venimos a otro lado Ah, volvemos, ¿no? Un rat Un rat Ah, que estás aquí Hola Hola Son los gorriones Los gorriones, Mónica 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 Mola ¿Quieres ir por aquí? Podéis ir por una callejuela Es que hay escalones, Mónica Hay escalones Cada vez se hace de noche Es jugar más con la suerte No, pero realmente Ahí no hay escalones Bueno, vamos por donde veamos el oliso Vale